¡Hola gente! ¿Cómo están? Espero que vengan hasta un nuevo video de una nueva bioreacción en realidad. Hoy vamos a ver Resident Evil 3 Epic Parody Part 2. Bueno, básicamente en español sería Resident Evil 3 Parody Epic Part 2 de IncaP. Abajo les voy a dejar el link del canal en un arroba. Bueno, el link no, el canal en un arroba y el link del video original para que vayan y le den cariño a ese canal y ese video como a este canal y a este video. A ver, bueno, vamos a verlo. Para que no vamos a subir el volumen y veamos qué pasa. Te acuerdo que esta noticia de subtítulos, ¿no? ¿Por las dudas? A ver. Date, a ver la primera parte primero. Link en la descripción. Ok. La ciudad ha sido infestada por zombies. Me preparaba para escapar de este infierno, pero... De algún modo... Aún sigo en casa. ¡Re elevado! ¿Qué carajo? ¡Pero! ¡Oh! Como el Resident Evil 3 de PlayStation 1, ¿no? Que lo cobra. Se rebotaba todo No Se suma la teta, vete Necesidad No, el ojo No, se lo recompuso, boludo ¡Apa! Bueno, desmonetizadísimo Bueno Bueno Hijo de puta No ¡Bue! Como no moría, ¿no? ¡Bue! Esa es la sangre, boludo Jaja, la planta ¡WTF, boludo! Carajo, boludo Y esa, hola, Clay, ¿no? ¿Clay? Hola, Valentín Hola, all the time El tajé, conejita ¿Qué pasa? Limpiaba ¿Y eso? ¿Esa no es de Dino Crisis? ¿Y esos? ¡Ja, ja! ¡Vale! Oh, estoy resenible Soy vieja, soy copo ¿Y la mima? ¿Qué? Cosa de hincapé, hijo de puta. ¡Apa! Ah, son de joque. ¡No! ¡Wah! ¡Qué verga! Cosa de hincapé. Cosa de hincapé. Cosa de hincapé. En la carita. La foto, boludo, que hijo de puta. Miren la foto después. Bueno, se moría, boludo. ¡No! Se lanzó a la ladera, boludo. Cosa de hincapé. Cosa de hincapé. ¡No! ¡No! ¿Había eliminado arriba en el techo? ¿Qué verga? Sí, allá arriba en el techo. WTF, boludo. ¿Qué? Al borde de esto. ¿Qué? Ah, mira. Estaba trasera. ¿Tercera? Ah, no. La prenda tío, la porta tío. Leak. ¡La suquete senpai! ¡Oh! Alto de juego, ló. Esos no son el juego. Así que nada gente, espero que les haya gustado este video Denle like, suscribanse, comenten Síganme en todas las redes sociales que están debajo En la descripción, comparten el video Así que hacemos más, no se olviden darle click en la campanita Hacer notificar cada vez un video Si no, no se olviden notificar su video todos los días A las 9pm hora argentina y hago directos Lunes, miércoles y viernes a las 5pm hora argentina En Twitch, acá está la tarjeta Con la video reacción anterior y la video reacción Siguiente, abajo en la descripción Está la lista de reproducción con todas las video reacciones Que hicimos hasta el día de hoy Y la página oficial del canal, con mods, trucos, secretos, música Mapas, juegos y un montonazo de cosas Que no se pueden perder, así que nada gente Un saludo, los quiero un montón, cuídense y bye Chau ¡Gracias! 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 ¡Gracias!